Sí, mira, yo entiendo lo que dicen y creo que me estoy guiando un poco más hacia el lado de Álvaro. Es una irresponsabilidad porque le faltas a tu profesión, a tus compañeros, sobre todo en el momento, ¿No? Que es cuando más estaban las papas quemando con las chivas rayadas del Guadalajara. Lo de Alexis Vega termina por ser uno de los activos más importantes del club, por lo que se pagó, junto con el Pocho Guzmán, en cuanto a talento se refiere. Y no nos enteramos ni por la prensa rosa, ni por el sensacionalismo. Fue el propio club Guadalajara que emitió el comunicado separando a los jugadores por indisciplina. Ahora, ¿Vas a mantener esa firmeza? Pues bueno, a mí me parece que cuando los jugadores se disculpan, cuando ofrecen esas disculpas, está bien, perfecto, no soy nadie, y me pongo yo en el papel de directivo, no soy nadie para no perdonar, ni que fuera una deidad satánica y demás. Al final, creo que todos los humanos nos equivocamos, son consecuentes las situaciones con Alexis Vega, sí, hay consecuencias, sí, pero al final creo que no mataron a nadie, faltaron a su labor, faltaron, no me voy a meter en el tema moral porque creo que no me competen, lo deportivo ahí sí, porque para eso sí me pagan a mí, yo creo que termina por afectarle esta parte de su carrera. Ahora, junto con lo que dice Álvaro, ¿De qué manera trabajar para prevenir estas situaciones? Creo que los clubes, y esto le falta mucho a los equipos de la Liga MX, en tratar de ofrecer servicios integrales para los futbolistas desde la academia, ¿No? Porque a todos les va a llegar el dinero, les van a llegar las malas amistades, les van a llegar tentaciones, y no todos tienen la capacidad emocional o educación para poder controlar algo que puede cambiarte de la noche a la mañana, entonces no estoy diciendo de que sean niñeras de los jugadores, porque no lo son, pero que no se deje esto de lado, para no tener que llegar a reaccionar a la consecuencia, sino prevenir, esto es principalmente responsabilidad del jugador, ahí falló, pero Cecilio, nada más para terminar, creo que tampoco es algo para, como como decía el matador, que sea la santa inquisición y y se acabaron su carrera. No, 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 por supuesto que no. Yo ayer comentaba esto, el ruso no estaba de acuerdo conmigo en el tema, digo, de la de la separación del del jugador y no darles posibilidades, el ruso decía lo mismo que están diciendo ustedes, el tema, ¿no? De irlos reincorporando poco a poco. Eso que tú estás diciendo, Lord, tienes mucha razón, pero ese trabajo integral tiene que ser desde el inicio de la carrera de los jugadores. Totalmente de ¿Me entiendes? No es ahora. Desde la academia, no, no, no. Claro, ahora ya no es, ahora ya es tarde. Desde los ocho, nueve, diez años, desde ahí, tal vez, no sé si, mira, no sé si. Pero eso no, eso no sucede, Cecilio. Eso no sucede. A nosotros, nadie, nadie te enseña a lidiar con la fama. Sí. A manejarte con la prensa, a a los amigos del campeón, a todas las chicas guapas bonitas que se te acercan por ser fulano de tal. La administración económica. Anda una entrevista dando vuelta acá por internet sobre Carlos Tevez, que está buenísima, de dos jugadores de independiente que hacía trabajos de neurociencia ahora con el jugador físico. Lo vi. Picar y en cuanto en el ahogo decirle cuánto es dos más dos. Sí. Y tres jugadores del plantel principal, tres jugadores de primera división. No le acertaron. No le acertaron. Disculpame, Carlito, pero yo no sé ni escribir, ni sumar, ni restar. No sabían cuánto era dos más dos. Sí la vi. Entonces, no pasa solo en México, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en otros lados. Y a los jugadores no te los preparan para eso, no te los preparan para el día después. Que está muy mal el zurdo. Hay que tratar de ayudarlos como sea. O sea, lo dice Rodo, no mataron a nadie. No, claro que no. Sí, cometieron errores graves. Busquemos la manera de ayudarlos a ellos, pero principalmente lo que decís, Jortito, vos, a todos los que vienen después, prepararlos desde Nini. Claro. ¿Con qué se van a encontrar cuando lleguen a primera y tengan una buena billetera? Claro. Sin perderle vista que representan a una empresa y que tienen un contrato firmado. Eso, eso, eso que está diciendo. Nadie está por encima de la institución. Pero eso que está diciendo el zurdo, que está diciendo también, Rodo, es muy cierto. ¿Cómo vas a jugar al fútbol si no sabes sumar y multiplicar? Tienes que saber, porque en la cancha también se suma y se multiplica. Claro, Rodo. Tienes que tomar decisiones totales. Tienes que tomar decisiones. Sí, de acuerdo. Creo que la palabra clave la dijo Rodo. Educación. Educación. Educación.